El ritmo de la música de barrio Aunque los años pasaban, recordarás amorcito Que nos quisimos un día, que nos quisimos un día Acurrucada en tu pecho y en las noches florecía Y en las noches florecía Acurrucada en tu pecho y en las noches florecía Y en las noches florecía ¡Haz el sabor! ¡No traigo yo! ¡No traigo yo! ¡Ay corazón vulnerable! ¡Reconoce tus pecados! ¡No vivas atormentado! ¡No vivas atormentado! La vida es un desengaño y amor con amor se paga Y amor con amor se paga La vida es un desengaño y amor con amor se paga Y amor con amor se paga Lo que traemos es música de hoy Bailando a ti siempre ¡Ja, ja, 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 ja! Ay mi amor, mi amor, ¿qué estás haciendo? Tú solo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Tú solo tienes la culpa para vivir padeciendo Para vivir padeciendo A gozar, a gozar, amorcito, que la vida renacerá Que mañana nos viene la muerte y todo, todo se acabará